Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empires 4. En este caso tenemos un video al detalle del Sultanato de Delhi. Bueno, la verdad que esta civilización es muy pero muy bonita, pero es realmente muy compleja de usar. Les diría que es la civilización más compleja de todo el juego. Bueno, para empezar tenemos una skin muy única en todo lo que es los edificios, en lo que son los aldeanos, y vamos a ver con detalle qué es lo que tenemos en Edad 1. Bueno, por un lado tenemos los cuarteles comunes y corrientes, y también tenemos todos los edificios también para recolectar recursos, ¿sí? Vamos a hacer un molino aquí porque los molinos son muy especiales para esta civilización, en especial el arbusto de vallas. ¿Por qué? Porque recogen el arbusto de vallas muy rápido, entonces eso hace que puedan jugar mucho más en su lugar, no tengan que salir tanto a buscar a los animales o cosas así por el estilo, ¿sí? Así que esto es muy pero muy bueno para esta civilización. También tenemos un edificio único que es la mezquita y que nos va a permitir sacar eruditos de ella. Vamos a hacerlo, como podrán ver acá ya vemos el poder de la influencia, nada más ni nada menos. Así que miren, esto es muy sencillo. Nosotros vamos a poner la mezquita aquí y dos edificios que estén cerca de la mezquita van a poder gozar, digamos, de estas mejoras, ¿sí? Acá, bueno, este edificio no lo hace, este también lo haría y este también lo haría. Fíjense además que al igual que los abacidas, a medida que vamos encadenando edificios que tienen la influencia de la mezquita, se van interconectando, ¿sí? Aquí tenemos el piquero como siempre y ahora vamos a ver específicamente cuál es el rol de la mezquita. Acá la mezquita sale con un erudito ya, miren. Acá podemos sacarlo. Tenemos acá a nuestro querido erudito. Y el erudito básicamente es como cualquier monje, pero la diferencia es que cuando entra dentro de la mezquita va a hacer que todas las tecnologías de los edificios cercanos se hagan más rápido, ¿sí? Nosotros podemos alojar hasta tres eruditos adentro de lo que sería nuestra mezquita. Y ahora, ¿por qué queremos que se produzcan más rápido nuestras mejoras? Bueno, porque las mejoras son gratis. Como podemos ver, ninguna cuesta absolutamente nada. Pero fíjense lo que tardan en hacerse. Seis minutos, chicos. Es una locura. Entonces, en este punto yo lo que les recomiendo es que construyan un molino, hagan esta mejora, construyan otro molino más y también hagan la mejora que les sigue. Acá lo mismo. No lo podemos hacer igual porque estamos en edad 1. Así que vámonos directamente a la próxima edad. Tenemos estas dos maravillas. Por un lado, esta maravilla hace que toda mi infantería cuerpo a cuerpo y distancia pueda tener un 15% más de velocidad de ataque permanentemente. Siempre y cuando esté cerca de la Torre de la Victoria. Por otro lado, tenemos Cúpula de la Fe que va a producir eruditos un 50% más baratos en este edificio distintivo. Así que vamos a hacer directamente esta que me parece muy, muy buena. Maravilla. Vamos a ir produciendo algunos aldeanos. Y acá tenemos nuestro querido lancero. Y fíjense lo interesante de los lanceros. Acá tenemos otro. Vamos a meterlo adentro y vamos a ver que duraba 6 minutos. Ahora es un poquito más corto, digamos, ¿no? Aparentemente. A ver, este duraba 6 minutos. Yo lo cancelo. Ahora dura 5 minutos, ¿sí? Como pueden ver. Entonces ahí nos va a salir igual en cualquier momento. Acá nos dice cuántos eruditos totales tenemos alojados. Dos, ¿sí? Y acá artículos de investigación activos. Tenemos una mejora que se está haciendo en este momento. Acá no me construyó nadie igualmente este edificio. Así que alguien que me vaya a construir, por favor. Y bueno, acá les comentaba que las unidades, ¿sí? Lo que sería la infantería y los arqueros, además de hacer los arietes, ¿sí? Y las torres de asedio pueden construir edificios de característica defensiva, ¿sí? O sea, pueden hacer empalizadas y las torres, ¿sí? Así que esto está bastante interesante porque podemos, de alguna manera, walearnos muy rápido, ¿sí? Porque necesitamos usar aldeanos para ese trabajo. De todas maneras, acá, como podrán ver, construyen con sus palos directamente. No construyen... La verdad que es bastante gracioso como lo hacen. Acá tenemos eruditos más baratos, así que vamos a aprovechar. Y además, otra cosa interesante es que se pueden interconectar las mezquitas. O sea, podemos tener, por ejemplo, 6 activas, ¿sí? Y esto es bastante importante y bastante interesante. Bueno, vamos a ver qué se nos desbloqueó entonces en la segunda edad. Tenemos, por un lado, el muro de piedra. Por otro lado, tenemos el herrero. Vamos a hacerlo. El herrero, que tenemos... Recuerden que tenemos mejoras gratis. Así que, en realidad, nos conviene hacer varios puestos de herrería. Tenemos también, entonces, el mercado. Vamos a hacer la galería de tiro con arco. Y el establo de la caballería, ¿sí? Acá tenemos otra mezquita más, ¿eh? Así que ahora, apenas nos empieza a salir... Este ya tiene las 3. Vamos a las mejoras que nos ofrecen. Este dice que permite que los eruditos se alojen en edificios militares y su velocidad de producción aumenta un 100%. Es muy interesante esta mejora, chicos. O sea, vamos a poder meter los eruditos directamente en el cuartel y van a salir 100% más rápido los lanceros. Esto nos permitiría hacer un rush bastante interesante. Pero bueno, como siempre, tarda 2 minutos en hacerse. Es bastante, ¿sí? Después tenemos la santidad, que hace que los eruditos puedan capturar lugares sagrados antes de la edad 3, ¿sí? Esta mejora también es muy buena. Podemos hacerla en nuestro siguiente mezquita. Y también el otro que se llama el ojo que todo lo ve, que aumenta el campo de visión de los eruditos un 100% y tarda 2 minutos en hacerse. Y después en tercera edad vamos a tener esta, que va a aumentar la velocidad de movimiento de los eruditos un 50%. En edad 2 tenemos la unidad de siempre, el jinete, y el arquero. Digamos que esta es la única civilización que no tiene unidades especiales o únicas, ¿sí? En esta edad, en la edad 2. Por lo general siempre todas las cips tienen alguna unidad única, como los franceses que tienen caballeros. Bueno, ahora fíjense que ahora tardan solamente 1 minuto 55 en hacerse. O sea, bastante bien con dos mezquitas haciendo influencia. Si metemos una tercera mezquita ya va a estar bastante interesante esta partida, ¿sí? Bueno, vamos a sacar a todos nuestros aldeanos. Vámonos directamente a la próxima edad. Y para eso vamos a elegir nuestro monumento. No otorga ninguna bonificación inmediata más allá de avanzar hasta la siguiente edad, pero alberga muchas tecnologías económicas y religiosas únicas. ¡Ojito, eh! Las unidades de infantería pueden construir muros de piedra, puertas y torres y reduce el coste de la piedra de edificios y sus emplazamientos un 25%. Esta mejora, este monumento es excelente. Va a hacer que podamos sacar castillos por todos lados, súper baratos. Realmente me encanta. Bueno, vamos a hacer la que nos da justamente la mejora única, ¿eh? Acá el mismo centro urbano va a matar todas las... Todo, todo, no hay mucho problema. Vamos a cancelar esto. Y ahora vamos a esperar simplemente a pasar a la próxima edad. Bueno, la verdad que no lo veo tan mal, teniendo en cuenta que las mezquitas solamente cuestan 100 de madera. Y ya con dos mezquitas tenemos una producción bastante, bastante normal dentro de todo, ¿eh? Un minuto 36 no está tan mal. Y ahora vamos a ver con la próxima mezquita. Me parece que puede ser todavía mucho mejor. Así que me parece interesante. Me parece bastante interesante. Acá nos dice que tenemos justamente 6 eruditos alojados, ¿eh? Acá avanzamos entonces a la tercera edad. Vamos a ver las mejoras que se nos desbloquearon. Las casas y los centros urbanos conceden un máximo adicional de 5 habitantes. O sea que con esta mejora, que encima se hacen 40 segundos, es bastante rápida. Vamos a tener más población sin necesidad de tantas casas. Esta de las mezquitas le devuelven más 1 de salud a las unidades aliadas, cercanas. Cada un segundo cura a nuestras unidades todas las mezquitas cercanas. Esta aumenta el campo de visión de los puestos de avanzada un 50, bastante bueno. Y esta que aumenta en 3 el daño cuerpo a cuerpo de los hombres de armas y caballeros. Por último tenemos esta que se llama raciones abundantes, que aumenta la capacidad de transporte de los aldeanos un más 5. O sea, muy buena mejora esa. Aunque recién para cuarta, básicamente es una carretilla. Bueno, vamos a alojar acá uno más. Podemos ir haciendo más mejoras, por favor. Y bueno, acá se nos desbloquea el hombre de armas. Vamos a hacer algunos hombres de armas para poder observarlos. Y ojito porque tenemos ya al elefante de guerra, unidad única del sultanato de Delhi. Es bastante cara, 600 de alimento, 400 de oro. Pero podemos ver que es una unidad asombrosa. Asombrosa, muy buena unidad. Es más, ya que están entonces vamos a probar también. Uy, bueno, ahí vienen de nuevo eruditos. A ver, quiero ver si puedo sacar a mis eruditos de aquí. Pero no quiero sacarlos ahora para que me maten estos. Ahí está. Vamos a meterlos adentro del edificio este. Ah, un solo erudito podemos meter. Ahí está. Y ahora se hace muchísimo más rápido. Fíjense que ya está a punto de salir un 100% más rápido, ¿eh? Ojito. Muy interesante. Está a punto de salir el elefante, ¿eh? Chicos, está a punto de salir el elefante. Acá tenemos el hermoso elefante entonces de esta civilización. Fíjense cómo los aniquila a estos. No pierde prácticamente salud y ya los mató. O sea, es una verdadera locura. Acá tenemos el hombre de armas. Muy bonita la skin también del hombre de armas, debo admitir. Y fíjense que ya se está curando gracias a este edificio, ¿eh? Así que bastante interesante. Tenemos una más. Ahora podemos ver cuánto nos va a reducir. Un minuto quince. Un minuto nada más. Bueno, acá un minuto estamos muy bien, ¿eh? Y podemos seguir metiendo mezquitas. Por lo que entiendo, cada vez que hacemos más mezquitas es menos lo que nos reduce. Pero yo te digo que un minuto y siendo gratis es muy interesante. Así que creo que la idea sería jugar Turtle y sacar tres mezquitas lo más rápido posible con seis eruditos. Y de esa manera ya tenemos la investigación bastante rápida. 42 segundos esta. No, yo creo que está realmente muy bien ahora el tema de las mejoras. 30 segundos se ha mejorado nada más. El lancero es muy rápido, chicos, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Acá tenemos entonces marcha forzada que va a hacer que nuestra infantería sea más rápida, ¿sí? Así que esto está bueno. Es como una habilidad que se nos va a desbloquear. Me parece que está bastante interesante, sobre todo para poder ir escapando de los distintos ataques. Y bueno, acá también ya tenemos el elefante de guerra arquero, ¿sí? Una unidad más que interesante, también única. Acá podemos ver cómo estos aniquilan cualquier cosa. Supuestamente son buenos contra... A ver, vamos a ver cuánta es bueno. Contra otra caballería. Pero bueno, la verdad es que aniquilan lo que sea. Aniquilan lo que sea. Son realmente muy fuertes. 1.400 de salud es muchísimo. Son muy interesantes estas unidades. Con cuanto a los edificios, tenemos el taller de maquinaria de asedio. Vamos a hacerlo rápidamente. Acá tenemos el elefante de guerra, que básicamente este es muy bueno contra cualquier cosa. Pero ahora van a ver que más adelante podemos incluso hacerlo mejores. Miren qué lindo que es este elefante. Por Dios, es muy bonito. Realmente me gusta muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, vámonos directamente entonces a la cuarta edad. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban si aún no lo hicieron. Me van a estar ayudando muchísimo. Pueden comentar también en el video. Dejarme un me gusta. Me van a estar ayudando muchísimo, chicos, ¿eh? El Palacio del Sultán. Por un lado produce automáticamente elefantes con torres de guerra. Y aloja hasta 4 eruditos en el edificio distintivo para aumentar la velocidad de producción. O sea, es una verdadera locura. Tenemos elefantes gratis. Y encima, con 4 eruditos, vamos a tenerlo bastante rápido. Y este que es la Academia de Gizar. Que va a generar comida de forma constante en base al número total de tecnologías que se hayan investigado. O sea, muchísimo alimento vamos a poder tener. Vamos directamente con esta maravilla. Vamos a ver dónde podemos hacerla porque ya no hay más espacio. Calculo que aquí podemos hacerla. Y bueno, no pudimos ver en acción al elefante de guerra, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, estamos entonces ya en la cuarta edad. Acá estamos produciendo, como pueden ver, lo que serían entonces estos elefantes. Y les puedo contar que tenemos la universidad. Vamos a ver qué mejoras únicas nos ofrece la universidad. Vamos a mandarle... Vamos a mandarle un erudito de cada lugar. Recuerden que eran 4 eruditos. Y además tenemos una mejora extra ahora que se llama fervor dentro de lo que es la mezquita. Básicamente esta va a ser que los eruditos que curen a las unidades. Además, le buffen con un 50% más de velocidad de ataque durante 3 segundos. Muy, pero muy buena mejora, ¿eh? Muy buena mejora. Bueno, acá entonces tenemos estas mejoras que ya habíamos hablado desbloqueadas. Aquí tampoco tenemos culebrina, ¿sí? Solamente tenemos bombarda y espingarda. Así que ojito acá porque el asedio entonces es relativamente malo. Lo que sería el sultanato de Delhi entonces. Y acá tenemos la universidad que nos da las mejoras típicas de la civilización. De todas las civilizaciones, ¿sí? No tenemos nada en especial. Tenemos lo de siempre, por así decirles. Bueno, acá entonces ya tenemos 3 eruditos. Y fíjense que en un minuto nomás sale. Vamos a ver cuánto lo acelera este erudito. En 53 segundos. ¡Wow! Buenísimo. Es muy buena esta civilización. Muy interesante. Cuando ya podemos sacar a nuestros elefantes. Y aniquilar con nuestro enemigo, chicos. Tenemos mejoras únicas también para los elefantes. Acá este nos va a dar 2 más de armadura a los elefantes de guerra. Y a los elefantes de guerra de torre. O sea, va a mejorar también a estos. Y no solo eso, sino que estos tienen también una mejora especial para los elefantes. Que va a cambiar a los arqueros por ballesteros. O sea, que van a poder penetrar armadura estos elefantes de guerra en torre. Así que van a estar muy, pero muy fuertes, chicos. Muy, pero muy fuertes. Así que bueno, gente querida. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima.